Conseguido, Chechu Gómez completó en un día el reto 3 kilómetros verticales montaña palentina. Era una tarea muy complicada y lo fue todavía más por las inclemencias climatológicas que lo hicieron más duro, tanto que el corredor de montaña Barruelano tuvo que variar sus planes y comenzar ascendiendo el pico Murcia, que en un principio estaba previsto en último lugar. Logró coronarlo en 51 minutos y 10 segundos pese a encontrarse con ráfagas de viento de 55 kilómetros por hora. En Curabacas llegaba su peor momento físico, con mareos y mucho calor, pero aún así logró ascenderlo en una hora y nueve minutos. Quedaba la montaña más complicada, el espigüete, con una fuerte lluvia que aplazó el intento y complicó todavía más la carrera, pero alcanzaba el reto final en una hora. A las 7 de la tarde de ayer cerraba el 3KV rodeado de muchos y buenos amigos. Un reto que tendrá posiblemente continuidad en el futuro y que puede ser la edición cero de una carrera de envergadura en el futuro.